Bienvenidos a todos y gracias por acudir a esta masiva rueda de defensa. Aquí podemos decir que hacemos un punto y final a lo que ha venido siendo la temporada 15-16. Una temporada muy exigente. Y por encima de todo agradeceros al siguiente que lo habéis tenido con todos los integrantes de este club y de esta plantilla. Y de alguna manera hemos planteado, entre otras cosas, esta rueda de prensa, también por el concepto de nuestro entrenador Aito. Y también por lo que queráis plantear de aquí a lo que pueda ser el futuro. Y nada más. De hecho eso es un poco lo que queríamos decir. Estamos aquí defesciente de Miguel Betancourt y Aito como máximo responsable de la primera plantilla. Con mi parte en el final, no sé si quiero que también deseo de inicio, antes de lo que pueda también hablar nuestro entrenador. Bueno, antes que nada decir que, como ha dicho Verdi, bueno, hemos terminado una temporada. La temporada ha sido de éxitos en todos los sentidos. Podemos recordar muchos momentos que todos ustedes conocen. Creo que ahora mismo el Pará y Gran Canaria está en un alto nivel de consideración, de respeto. Con respecto al equipo, pues lógicamente felicitar a todos por el esfuerzo que ha habido. Y bueno, en ese sentido, como hemos comentado antes, pues todo el staff técnico, lógicamente dirigido por Aito. Creo que no hay más palabras que simplemente recordar lo que se ha trabajado estos años y los éxitos que ha tenido. Y lógicamente lo más importante en cualquier equipo, en cualquier faceta de la vida, es mirar para adelante e intentar hacer lo mejor. Los resultados están ahí, pero yo me quedo con el esfuerzo, la pasión, la profesionalidad, las ganas, las rabias por estar en el equipo y por jugar. Así que en ese sentido, el resumen que podemos hacer de la temporada es una temporada de éxito y de satisfacción. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea para seguir siendo grandes y ser respetuosos con todos los demás. El resto, pues, si hay cualquier pregunta, pues después lo comentamos. Empezaremos por el final, ¿no? Por el final, quiero decir, el final de mi etapa. Hace dos años, pues, Joaquín Costa y Verdi Pérez, pues, tuvieron mucho interés en que viniese a entrenar al Real Madrid en Canaria. Y yo temía, pues, varias cosas que finalmente, pues, no se han producido. En primer lugar, por el magnífico apoyo que he tenido en el equipo, en el club. Y ese temor era, pues, cómo conseguir que un equipo con los viajes que tenía que hacer y sin apenas tiempo de entrenamiento, pues, cómo podíamos conseguir unos buenos resultados. Y, pues, esos temores, pues, sé que no eran muy ciertos, no debía detenerlos, porque, pues, sí hemos sido capaces de hacer un buen trabajo y conseguir también, pues, buenos resultados. Ese era un poco el tema que tenía, porque para mí representaba un esfuerzo grande, no solamente el tema de los viajes y tal, sino el... La idea que yo tengo del baloncesto que era para transmitir al equipo, pues, resultaba muy difícil en estas circunstancias. Y tengo que decir que ha sido menos difícil de lo que pensaba, porque, pues, aparte de ese apoyo que he tenido, pues, también la ayuda del equipo técnico, pues, ha sido muy importante. Y también la ayuda y la profesionalidad de los jugadores, que han hecho un trabajo muy bueno. Yo creo que aprovechando cosas que ya antes existían en el club, como un buen ambiente entre los jugadores, porque creo que es muy importante poderse apoyar en las cosas buenas. Y eso, pues, lo he hecho. Y a pesar de esa dificultad que casi nadie ve, porque, claro, casi nadie viaja, entonces, ¿cómo entrenas? Como el año pasado, al final del año, hice un artículo que era entrenando en el avión, porque casi es para maravillarse cómo es posible que el equipo y los jugadores hayan progresado, y al decir que hayan progresado, han progresado los veteranos, han progresado los jóvenes, han progresado todos. Y cómo es posible que hayamos hecho eso cuando no hemos tenido unas condiciones normales de trabajo por las distancias tan enormes que hay y poder compaginar, pues, la competición europea, las competiciones españolas. Entonces, pues eso ha sido fantástico, pero creo que en este tiempo, pues, yo he cubierto un poco por encima las expectativas que tenía. Y luego también tenía más temores, como el que pasar del CID a jugar en la Gran Canaria Arena, pues, podía ser muy difícil, porque todos los equipos visitantes, pues, en el CID, pues, no acababan de sentir bien. Y yo pensaba que aquí, pues, iba a ser diferente, sin embargo, pues, también, gracias a ese buen trabajo que se ha hecho, pues, no ha resultado desfavorable y hemos conseguido, pues, mantener, pues, el Gran Canaria Arena casi casi como si fuese el CID en cuanto a que hemos conseguido tener un porcentaje victorio casi estupendo, ¿no? Y, nada más, pues, yo creo que para mí el esfuerzo ha valido la pena. La verdad que son dos años de mucho viajar y menos entrenar, pero entrenando con mucho interés y con un seguimiento por parte del equipo, pues, también muy grande, que me ha hecho, pues, gozar mucho durante estos dos años y mucho más teniendo en cuenta el ambiente que hay en la isla. Es decir, vaya, por donde vayas, la gente está orgullosa del Gran Canaria, del equipo, y eso, pues, la verdad es que lo hace muy satisfactorio el poder vivir aquí, lo que pasa es que, ya digo, que vivir es poco, porque estamos casi más viviendo en el avión que viviendo en la isla. Y también, pues, dar las gracias a vosotros, porque seguro que, aunque algunas veces, pues, vemos una crítica y ya decimos, pues, claro, que no critican, pero lo que trasciende a la gente de la calle, tanto del pabellón como en el Gran Canaria Arena, como en la calle, en cualquier punto de la isla, pues, seguro que es que hay una transmisión de lo que es el club, que es muy importante y que espero que continúe, pues, en esta línea de que lleva tantos años, pues, consiguiendo un puesto entre los mejores. Bien, de alguna manera está abierta la posibilidad de que podáis hacer las preguntas que queráis pertinentes y tanto a Héctor como entrenador y tanto del millón como presidente y yo, como director de Deportivo, pues, estamos abiertos a vuestras posibles preguntas que queráis hacer. Quería preguntarte dos cuestiones. Primero, la parte de los que has expresado, ¿cuándo tomaste la decisión y el porqué? Y segundo, ¿qué es lo que tiene pensado ser ahí todavía realmente desde ahora? Bueno, la decisión, vamos a ver, Verdi me ha comentado hace un tiempo, pues, la posibilidad de seguir y yo decía que no, que estaba muy contento, pero que consideraba que dos años era el plazo oportuno para estar aquí en mis condiciones y entonces decidimos no comentarlo y así fue, porque entre los dos pues nos hemos mantenido fieles a no comenzarlo y entonces en cuanto al futuro no tengo ni la pena ni idea. No tengo absolutamente pensado nada, porque es probable que continúe haciendo algo de baloncesto, claro, pero no es ningún motivo externo, sino simplemente decir, he cumplido un ciclo, un ciclo muy bonito en Gran Canaria y que agradezco pues a todos vosotros y por supuesto a todo el club y a los jugadores y no hay nada para el futuro, es posible que haya algo o no, igual me tomo un ganja sabático o cinco, no lo sé, ya veremos. Pablo, ¿tú querías? No, pero era por la línea de Norbert. Dice que no conoce su futuro y yo le veo a usted un excelente profesor, venia docendi en cualquier universidad española o a nivel internacional, si alguna facultad o escuela le solicitara su servicio, bien la actividad física del deporte o en estas líneas, esa idea, ¿qué le parece? Bueno, es verdad que yo siempre he estado encantado de transmitir todas las cosas que sé y de seguirme preparando para transmitir cada vez más cosas, porque sepa más cosas y lo que pasa es que nunca me he parado a pensar en qué haré si no me ofrecen, es decir, que es cierto que mucha gente me ha dado los currículos para ver si yo he estado en un sitio enorme, yo no lo he hecho nunca y cuando han venido a buscarme y me ha gustado lo que me proponían es cuando empiezo a pensarlo, pero lo que está claro es que el baloncesto me ha dado muchas cosas en la vida y lógicamente pues yo voy a devolverle todo lo que pueda y todo lo que esté a mi alcance pues lo continuaré haciendo dentro de las circunstancias actuales, ¿no? Y todos los resultados están ahí, los dos únicas finales de la historia de Gran Canaria las he conseguido con T, récord en Copa del Rey, en EuroCup también, ¿considera que ha hecho historia aquí en Gran Canaria? Sí, yo creo que hemos continuado la historia, porque no la he hecho yo, hemos hecho pues todo el equipo, todos los técnicos, todos los jugadores, toda la afición y hemos continuado una línea que viene desde hace muchos años y como he dicho antes, seguro que yo he aportado alguna cosa también, pero me he aprovechado de las cosas buenas que existen en el club y en la plantilla y entonces pues estoy contento y deseando que esa línea pueda continuar por mucho que sepa que es difícil, sobre todo esa combinación de competición europea y competición ACD teniendo en cuenta pues la situación geográfica de las patas de Gran Canaria en relación a Moscú, en relación a Estambul e incluso en relación a la península, pero compaginar las dos cosas es francamente difícil por eso digo que haber terminado estos dos años con buenos resultados tanto en España como en Europa pues es muy muy difícil, pero bueno pues ya solamente queda riza y rizo, porque si antes era muy difícil hacer lo que se había hecho y hemos hecho pues esto, pues por qué no seguir soñando, pero sabiendo la dificultad yo creo que es más importante saber cuál es la dificultad que no al pensar que no existe la dificultad argumenta que considera que se acaba su ciclo aquí, ¿se dan todas las circunstancias en el club también para que a lo mejor se hubiera planteado seguir? Bueno, la verdad es que ya casi desde el principio pues estaba pensando en hacer ese esfuerzo cuando decido no continuar en Sevilla, pues seguía teniendo las ganas de entrenar, pero todo veía esas dificultades y en aquel momento hubiese dicho, bueno, pues quizá un año sería suficiente y luego ya veremos pero pensé que cuando me hicieron una oferta aceptarla tal cual me lo había dicho, lo que me había dicho es decir sí porque muchas veces, aunque en general pues he conseguido en mis equipos pues rendir casi desde el principio me gustan siempre un poco los trabajos a medio plazo y ese medio plazo para mí no es años, sino que pueden ser meses pero en este caso pues los dos años pues ya era una cosa que la tenía bastante asimilada es decir, pues le daré dos años y es muy probable que siga con mis circunstancias otra cosa sería que yo tuviese 35 años, pues a lo mejor seguramente hubiese seguido Aito, ¿a qué vez aparte crees que has tocado techo como entrenador del Gran Canaria? No, no, yo creo que ya sé que muchas veces nos gusta mucho personalizar y además en lo de la uncesto pues nos damos motivos a vosotros y a todos para personalizar y decir, bueno, pues quién es el MVP y quién es el mejor reboteador y quién es el mejor entrenador esto no es una cosa de tocar techo aquí el que toca techo es el club y tocamos techo y vamos a ver si el techo lo tiramos un poquito más para arriba entonces ahí esto es una cosa de equipo y alguien de droga ayuda, ¿no? los jugadores, cada uno de ellos ha ayudado pero ninguno solo hace nada hay que hacerlo conjuntamente y eso lo hemos hecho conjuntamente en el equipo aprovechándonos además también de todo el trabajo anterior Aito, en esas conversaciones con Verdi ¿ha podido dar usted la idea un poco del perfil de entrenador que podría continuar con su trabajo? No, no, porque Verdi no necesita nada de todo eso ya sabemos que siempre es un poco difícil acertar pero lo viene haciendo habitualmente, o sea que tenemos que continuar haciéndolo Al inicio también nombrabas Joaquín Costa una persona que apostó por su fichaje si hubiera estado él como presidente la decisión hubiera sido la misma o hubiera sido diferente? Bueno, la verdad es que no, es un tema de suposiciones que no nos lleva a ningún lado lo que sí es cierto es que además de todo, pues yo soy amigo suyo, ¿no? y yo sé que él pues va a estar triste porque no siga aquí porque él vive aquí y le gusta muchísimo la un festo pero es un tema completamente personal independientemente de que sea presidente o no antes agradecía, antes agradecía a jugadores, de prensa, de directiva ¿qué mensaje se le puede dar a la afición? que también está un poco ahí con la duda de si se iba, se quedaba y todo eso, ¿qué mensaje se le puede dar? Bueno, el mensaje a la afición es si ya estábamos disfrutado, pues vamos a seguir disfrutando seguro porque tenemos todas las bases para seguir haciéndolo, ¿no? o existan todas las bases, no las tenemos yo ya Verdi que las tengo un poco menos pero sí que estaré con el equipo desde lejos Para Verdi, ya hace tiempo que conocía ese desenlace, como ha dicho Aito ¿ya tiene avanzado la gestión del nuevo entrenador? ¿cuánto tiempo calcula que va a estar la Gran Canaria sin entrenador? No, no he hecho nada, absolutamente nada porque hasta el día de hoy se puede decir que tenemos entrenador incluso diría que hasta el día 30 de junio pero evidentemente hoy de alguna manera categórica pues Aito ha dicho cuál es su planteamiento y evidentemente, como bien ha dicho él estuvimos hablando hace tiempo la posibilidad de iniciar algo o de poder conversar y bueno, planteamiento fue lo que dijo él sin mirarse un error rotundo y categórico que sí que ya lo ha sido totalmente como cual a partir de ahora se abre la posibilidad o la necesidad de buscar un nuevo entrenador que esperemos que sea tan bueno y tan rentable como lo ha sido en este caso Aito y como lo han sido todos los entrenadores que han venido a este club que en los últimos 20 años el barrio Gran Canaria jamás ha tenido que aportar a un entrenador yo creo que eso es un patrimonio importante que tiene este club y sé que es algo que los entrenadores cuando se nos dirigen y hay veces que se nos dirigen pues lo valoran como algo que es de muchísimo valor para un entrenador es saber que está en un club estable que se sabe el baloncesto y que se valora por encima del baloncesto Para Miguel, supongo que habrás hecho todo el esfuerzo para que se quedase aquí ¿Considera como un recaso personal que no se haya atado a Aito para el próximo curso? Bueno, yo creo que durante la temporada muchos de ustedes han preguntado y siempre he contestado lo mismo la persona que lleva toda la parte deportiva del club es Verdi y tiene toda la confianza del club y ahí te lo he comentado anteriormente no necesita ayuda de nadie, menos de mí en ese sentido y sobre todo ha sido el tema muy honesto de coger y decir, bueno, se había hablado y por eso yo alguna vez les digo a ustedes es que no solo es una decisión de un lado es una decisión de dos, un acuerdo de dos en ese sentido, lo hemos dicho y lo he dicho en muchos momentos, estamos contentísimos con él y todo el trabajo que se ha hecho ya no solo por el resultado sino por lo que supone él en el baloncesto por su experiencia como entrenador y lo que ha aportado el baloncesto español y eso está por encima de un simple resultado de final de temporada aquí lo que realmente valoramos es su calidad personal y su calidad profesional entonces que sepan claramente que en ese sentido en el club repetido muchas veces tenemos un equipo técnico y tenemos un director deportivo que está en el ámbito top entonces enseñarle cosas a él no le vamos a enseñar ni yo como presidente y otro miembro del club yo tenía una pregunta pensar primero pero en realidad es para ver el hecho de que de que se vaya el entrenador y que haya que fichar un entrenador nuevo a partir de hoy o de mañana cuando empiece a gestionarlo ¿te obliga a ti como director deportivo responsable de esa parcela a empezar de cero? porque no es lo mismo con jugadores un modo que fichar un entrenador que al fin y al cabo es el que tiene que gestionar esa plantilla pero Tomás como empezar de cero otra vez a nivel de reconstrucción de plantilla equipo y demás bueno como decía Aito antes que estaba encantadísimo con el esfuerzo y el trabajo de todos los jugadores del equipo y donde como bien ha dicho él se valía ya de algunas cosas que ya se venían haciendo eso es importante para un entrenador lo que sí es cierto es que ya nos gustaría que siguiese Aito por cuanto supone una continuidad en el trabajo que ya viene realizando que cada entrenador como se suele decir tiene su maestro tiene su librillo pues en este caso el entrenador es lo mismo y lo que intentamos siempre es por encima de todo tener un entrenador que se adapte a la idiosincrasia de un club como es el Baray Gran Canaria a partir de ahí es una nueva faceta no es lo mismo en principio seguir contando con una trayectoria de un trabajo ya se viene haciendo donde los propios jugadores ya conocen el día a día conocen la forma de trabajar y los conceptos y los criterios y intentará adaptarse al nuevo entrenador que venga que esperemos que sea lo mejor posible para el club que insisto hasta la fecha por suerte por el club mismo por el entorno del club por todo lo que supone Gran Canaria como bien ha dicho Aito para un entrenador es relativamente fácil pese al nivel de exigencia que supone una liga ya no solamente la CB sino por suerte la Euro Cup estar ahí trabajando yo no sé si Aito podría ahondar un poco más en esos motivos personales al margen de la evidencia que considera que se ha acabado un ciclo si está cansado si ha pedido algo que no le dan porque lo que parece evidente es que por lo dicho por Verdi Pérez es que el no rotundo lo dio hace muy poco tiempo no, yo creo que le estamos dando demasiadas multas quiere decir que si te fijas pues hay pocos entrenadores en el mundo que a los 69 años pues estén haciendo el toque y yo llevo entonces creo que no hay que buscarle tres pies al gato las cosas son así y hay que mirar para adelante desde el primer momento que Verdi me dice yo le digo cuál es mi idea lo que pasa que lógicamente pues pensaría bueno, esto lo dice ahora vamos a ver si más adelante cambia pero no lo he cambiado y no he cambiado simplemente pues un poco valorando lo que he dicho desde el principio que vengo para un plazo de dos años me voy satisfecho y encantado de haber estado estos dos años y no hay ninguna historia más Me gustaría decirle cuatro nombres si me puede dar una palabra sobre ello Pedro Ferrandiz Pedro Ferrandiz pues ha sido un entrenador de BAUZ esto que ha marcado una etapa muy importante con una personalidad también muy destacada muy diferenciada que fue capaz de hacer un poco lo de la autocanasta que quiere decir que hizo variar el reglamento a raíz de cosas que él hizo es decir que tenía una fuerte personalidad y que luego pues estuvo pues muchos años en un equipo que dominaba de sobra la liga española Lolo Sáenz Lolo Sáenz pues un señor entrenador y un señor que he compartido con él pues muchísimos momentos primero como jugador siempre de rival y después como entrenador y siempre como persona pues absolutamente encantador y con una gran relación con él y un respeto absoluto por él Díaz Miguel Díaz Miguel eso fue una vida entregada al baloncesto del principio al final un entrenador que era buenísimo entrenando y quizá pues en su última etapa pues ese amor al baloncesto no le dejó ver claro pues cosas que estaban pasando y pudo tener peores rendimientos en su última etapa pero realmente pues le dio todo el baloncesto español y él estaba en la selección española y por encima de todo él seguía la selección española estuviese de presidente quien estuviese y bueno pues yo creo que es la demostración de lo que muchos tenemos que es un gran amor al baloncesto pues eso lo demostró constantemente la última y la más difícil Aito García Reneses pues un un tontorrón que está aquí contando las fallitas Bueno yo insisto en agradecer que estéis todos aquí y yo también quería aprovechar que estamos todos para dar las gracias a Aito que gracias a su aportación al igual que a otros entrenadores este club va siendo mejor va aprendiendo a ser mejor y a coger nuevas experiencias y quería agradecer desde aquí públicamente a todos los jugadores de esta temporada por su esfuerzo por su complicidad por su continua energía como bien ha dicho Aito hay una relación con Meta en canastas pero sinceramente hace muy mucho para que esta gente meta canastas hay que agradeceros a todos también a los medios que ha sido un año creo que ilusionante y yo sinceramente me doy cuenta de lo que hemos hecho ahora porque el día a día nos devora a todos y creo que ojalá podamos seguir haciendo historia cosa que lo intenté va a ser difícil nada más conmigo Bueno para para cerrar en ese sentido hombre de tontorrón no tiene ojalá hubiera muchos tontorrones como tú lo que sí puedo decir en este tiempo que he estado aquí con él en esta etapa que ha sido una persona súper profesional en los viajes en los pocos que he podido coincidir pues lo he vivido he vivido la cercanía con todo el mundo y bueno yo creo que hay que seguir mirando como él decía para adelante él sabe perfectamente igual que muchos jugadores que se han ido que en Gran Canaria siempre han recibido a todo el mundo y ha habido ese lado humano en todos los sentidos y ojalá podamos contar con él para otras funciones en un futuro que y más sobre todo como decían antes como no es un profesor es un doctor en baloncesto algunos le dan un doctorado por caso de un curso o presenta una tesis y creo más en las tesis hechas desde la experiencia del día a día es decir no por un trabajo puntual por lo tanto dar las gracias a todos seguir disfrutando los jugadores pues me imagino que ya empiezan a arrancar la pata muchos a las selecciones otros a sus familias y bueno y en estos días pues también iremos hablando con ustedes y también de la perspectiva de los jugadores muchas gracias y buenas noches a todos